esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal nuevamente laura zapata estalla contra sus medias hermanas tras darse a conocer que han puesto a la venta obras de arte que pertenecían a su madre yolanda miranda y que forman parte de su herencia que aún está en proceso legal para determinar cómo será designado a cada uno de los herederos en entrevistas zapata arremetió contra sus hermanas y así se expresó que barbaridad bueno que con su pan se lo coman advirtió zapata a los medios de comunicación han de necesitar mucho dinero creo que están muy necesitadas yo como toda mi vida he trabajado tanto y como todo lo que yo tengo nadie me lo ha regalado y nadie me lo ha dado sino mi trabajo mi disciplina mi labor entonces está bien agregó al cuestionarle si estaría dispuesta a luchar por esas obras laura comentó esta situación en manos de mis abogadas mira cuántos años tenemos sin poder repartir la herencia porque yo lo que pido es que se hagan las cuentas claras nada más la herencia todavía no se reparte pero ya se la repartieron entre ellas enfatizó pero qué hacemos estamos en el país de los delitos en el mundo de los delitos en el mundo de los agandalles para la también cantante este tipo de acciones sólo implican que las hermanas sodia atraviesan por importantes problemas económicos que las obligan a deshacerse de los recuerdos de miranda y lo podría calificar como que han de tener necesidad por ejemplo a mí me tocó un coche de mi mamá y a otra de ellas le tocó otro coche de mi mamá y luego luego lo vendieron y a mí mi coche me lo quieren comprar y digo no porque era de mi mamá pues sí porque soy romántica laura zapata cree que talía está enterada de todas estas anomalías porque forma parte de la misma familia finalmente sobre si a talía no le interesaba conservar las cosas de su madre zapata dijo pues yo creo que sí no les importa entonces pues lo venden pero pues ahora sí que cada quien su rock and roll yo creo que sí sabe de la venta son uña y carne son del mismo grupo emocional son del mismo grupo ellas sí son hermanas completas yo nada más la mitad y esa es sangre enemiga concluyo suscríbete para más vídeos y y y y y y y